Gracias compañeros de Estudios Centrales, Diablo de Comabla, Televisión Digital, continuamos en el Hospital Escuela Universitario, me encuentro en compañía del comisionado de COPECO, Lisandro Rosales, quien estuvo aquí presente al momento que ingresaban ambulancias con heridos producto de este accidente de tránsito ocurrido en el eje carretero hacia el departamento de Olancho, don Lisandro. Muy lamentable el accidente que se dio en la CA13, 20 personas que se fueron afectadas, tenemos lamentablemente dos personas fallecidas, a través del sistema 911 recibimos la primera llamada y se incorporaron todos los miembros del sistema a poder atender esta situación que se presentó, ya hay personas que están siendo atendidas en emergencia del Hospital Escuela, pero también tenemos personas que están en situaciones que hay que considerar, los médicos están haciendo las evaluaciones necesarias por si hay que incrementar la atención a algunas de las personas. ¿Se reportan cuántos heridos tiene este conocimiento ahí? Son 20 heridos, ¿cuántos muertos? Preliminarmente tenemos dos personas fallecidas, estamos por confirmar este dato, también tuvimos un accidente en la carretera de Atlántida, el sector de Tela, en una aldea que se llama La Mulera, donde un autobús también tuvo un accidente y provocó también personas lesionadas, así que esto es lamentable, y un joven que tuvo un accidente también en el sector de Santana, en Francisco Morazán, un accidente automovilístico. Yo quiero hacer un llamado a los dueños de transporte, que sabemos que esto es una oportunidad en Navidad de poder transportar la mayor cantidad de personas, pero que también le den el descanso necesario y la prudencia a los conductores para que no vayan a exceso de velocidad y cometan estos actos que muchas veces dejan luto y dolor, especialmente en esta época de Navidad con la familia hondureña. Gracias. Pues, comisionado Lisandro Rosales, bueno, aquí hay familiares, ¿usted es familiar de quién? De Oman Joan, mi hijo es. Sí, veníamos al busito. ¿Qué fue lo que pasó? Es que a Frontier Verde se nos quitó el carril a nosotros, el derecho a vía, y entonces, y el hermano cuando lo vio no lo pudo quitar porque ya... ¿Era un busito? ¿O los familiares venían? Sí, o los familiares venían. ¿De Hualaco? No, nosotros veníamos de Tegucigalpa, íbamos a Talanga nosotros. ¿Pero en otro carro? Sí, en otro carro. ¿Y venían en el bus? ¿En el busito verde? Sí. Sí, ahí veníamos nosotros. ¿Y cómo fue que ocurrió el hecho de eso? Es que nosotros veníamos y de repente el Frontier Verde nos quitó el derecho a vía a nosotros y mi hermano no se lo pudo quitar, entonces, ahí fue el... Bueno, este es parte de la situación que ocurrió ahí. Bueno, voy a aprovechar, solo quiero dar un aviso de una buena amiga aquí, un compañero de la Cruz Roja. Dice, falleció el doctor Carlos Enrique Valladares. Valladares, este es un aviso, falleció el doctor Carlos Enrique Valladares Perdomo, quien laboró para la Cruz Roja Hondureña como paramédico, uno de los excelentes paramédicos que tuvo la Cruz Roja Hondureña en el hospital Viera y actualmente en clínica SOE laboraba. Bueno, vienen más ambulancias acá, vienen más ambulancias, Miguel, en este enlace en vivo que estamos realizando desde el hospital Escuela Universitario, lamentable, para amistades, amigos, del doctor Carlos Enrique Valladares Perdomo, que él falleció, viene una persona herida, otra persona herida aquí al hospital Escuela Universitario. Universitario, ¿de dónde la traen, un mensual? Ahorita vamos a consultar, aquí vienen los bomberos trabajando, vamos a ayudar a abrir aquí nuevamente la compuerta, aquí traen una persona con suero, producto, vamos a ver si... Hernández, ¿de dónde la traen ahí, Hernández? De la accidente. ¿De la accidente de Talanga? Sí. De la carretera de Olancho, otra persona herida. Del accidente ocurrido en el eje carretero que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho, kilómetro 36. Ahí en el sector de la venta viene otra persona que la han trasladado los miembros del cuerpo de bomberos. Estas imágenes de HCH a esta hora lo traen, pues, Consuero, viene con golpes y nos mantenemos al pendiente del nombre de esta persona que ha ingresado a esta hora. Con imágenes de Miguel Ordóñez, Vuelvo a Estudios Centrales, Diablo Comado, la Televisión Digital.